A dos días de que el forense declarara como homicidio la muerte de Jessica Hernández, hoy su madre habló a Noticias Univisión Colorado. Maralí Marín nos cuenta más de esta entrevista cara a cara con Laura Sonia Rosales. Maralí, ¿qué otros datos preliminares se dieron a conocer? Así es, tras publicarse, los abogados de la familia Hernández quieren que se convierta en una investigación a nivel federal. El informe del médico forense explica que la causa de la muerte de Jessica Hernández fue por múltiples heridas de bala, lo cual el abogado de la familia dice contradice la versión de la policía. Creemos que los resultados son muy importantes. Ya tenemos evidencia objetiva que contradice la historia que ya han dicho los policías. Han dicho que Jessica tenía la culpa para su muerte, para lo que pasó. Es muy difícil comprender cómo ella tenía la culpa cuando los balazos todos fueron desde izquierda a la derecha. Entonces los policías fueron al lado del carro, no en el frente, no atrás. Entonces es difícil comprender cómo ella estaba tratando de chocar a los policías con el carro, como han dicho. Por su parte la madre de la adolescente dice que ella y su familia quieren que la investigación oficial de la muerte de su hija sea federal e independiente porque no confían en el departamento de policía de Denver. Necesitamos más que investiguen porque todavía necesita más la investigación porque yo no le tengo confianza a la policía porque la policía no ha hecho nada con nadie que ha disparado, con jóvenes, con nadie. Desde el año 1992 no han hecho un, como quien dice, no los han castigado y no los han investigado bien. Ahorita no me ayuda nada porque necesitan investigar más y no le tengo fe a la policía, quiero que investigue afuera de la policía. El padre de Jessica dice que el dolor por el que la familia atraviesa es un dolor que no le desean a nadie y que ellos seguirán luchando hasta que se logre justicia por la muerte de su hija. La justicia yo se la dejo a la ley, a ellos que hacen la ley. Yo quiero que los castiguen por lo malo que hicieron a los policías que hicieron esto porque no es fácil que le quiten a uno una hija, ni al más malo del mundo se lo deseo. El informe final de la autopsia se emitirá después de las pruebas de toxicología que por lo general tardan de tres a cuatro semanas. Hasta aquí mi información para Noticias Univisión Colorado, Maralí Madrid. Regreso a los estudios. Muchas gracias a Maralí Madrid por esa información.